¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos jueves 3 de diciembre de 2020 y les tengo el resumen de la clase. La primera materia con la que trabajamos fue conocimiento del medio, en la cual hoy cerramos el tema fuentes de luz. Hemos estado platicando que existen dos fuentes de luz, las que son naturales y las que son artificiales. Las artificiales es cuando el ser humano ha intervenido y creado algo para que se pueda dar. Estuvimos trabajando en la página 86 y 87 de nuestro libro Conocimiento del Medio ZEPT y fuimos observando las imágenes que nos presenta el libro y fuimos deduciendo si eran fuentes naturales o fuentes artificiales las que originan este tipo de luz que nos presenta. Eso hicimos en ambas páginas, tanto en la 86 y en la 87. Observamos imágenes donde un foco alumbra, donde el sol o las estrellas. E íbamos poniendo si esta provenía de una fuente natural o de una fuente artificial. Lo puedes contestar en tu libro de conocimiento del medio. En la clase de español seguimos trabajando con los títulos y los subtítulos de los libros. Y hoy trabajamos en la página 149 para concluir el tema, se llama Para informarnos. Y trabajamos en la página 149 de nuestro libro Guía, donde nos presentan como primera opción un índice y tres imágenes de libros. Y nosotros tenemos que leer con atención y observar cuál de esos tres libros corresponden al índice. Y así fuimos seleccionando temas que nos pueden servir para poder determinar un tema que sea de nuestro interés. Te recuerdo, página 149 en tu libro Guía. Para la materia de matemáticas, hoy hablamos del tema Capacidad y Recipientes. Y lo trabajamos en nuestro libro Guía, en las páginas 196 y 197. Hoy aprendimos una característica nueva de que tiene algunos objetos. Nosotros podemos observar que este borrador es un objeto y este vaso es otro objeto. Pero, aunque ambos son objetos, uno de estos dos tiene la capacidad para almacenar algo. Entonces, se le llama recipiente. Cuando uno de estos objetos tenga la capacidad de almacenar algo, entonces es un recipiente. ¿Y cómo puedo identificar cuál es un recipiente? Cuando el objeto tiene un hueco donde se puede meter algo. Este borrador no tiene hueco en ninguna de las partes ni de los extremos que lo conforman. En cambio, este vaso tiene un hueco donde podemos meter para almacenar algo. Entonces, entre el borrador y el vaso, el vaso es un recipiente que tiene esta característica. Puede tener lugar para almacenar algo. Entonces, es un recipiente. También vimos que cuando ya identificamos cuáles son los recipientes, aquí tengo un vaso que tiene esta parte que es hueco. También tenemos una botella que tiene el hueco para introducir las cosas. Y también tenemos un bote de pintura. También aprendimos que cuando nosotros observamos estos recipientes, aquí yo tengo otro, un traste donde puedo meter tapas. Al observar estos recipientes, podemos determinar la capacidad que tiene cada uno. Y al observarlos puedo decir que el bote de tapas tiene una mayor capacidad que el vaso, que es el más pequeño de mis recipientes. Bien, te invito a que tú también practiques este tema y lo puedas resolver en la página 196 y 197 de tu libro guía. Guía. Para nuestra materia de socioemocional, trabajamos el tema Me valgo por mí mismo. Hoy aprendimos que ya hay actividades que podemos realizar sin la ayuda de algún adulto. Y los niños me mencionaban que esas actividades pueden ser lavarme mis dientes, hacer mi tarea, recoger mis juguetes y muchas otras actividades que ya pueden hacer y valerse por sí mismos. Para eso trabajamos en nuestra guía de socioemocional, la delgadita. En las páginas 30 y 31 contestamos, fuimos leyendo cada inciso y fuimos eligiendo las opciones que corresponden y me ayudan a valerme por mí mismo. También hicimos una actividad donde íbamos sustituyendo las imágenes por las palabras. Por ejemplo, si vemos una estrella, quiere decir que la palabra que tenemos que poner es mismo y así con cada una de las imágenes para completar la frase y descubrir qué es lo que dice. Esto lo puedes trabajar en tu libro de socioemocional en las páginas 30 y 31.